Señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos a la reta de esta semana con una leyenda viviente, Luis Hernández, el matador. Mi querido Alex, lástima que vienes desde muy lejos, pero no te voy a dar concesiones acá. Y acá tenemos mejores cuates también, y acá también. A ver, a ver, a ver, vamos a ver qué tal. Esto es una competencia contra ti mismo, Luis, yo sé que en el papel podría ser fácil, pero han venido... ¿Es golf esto? No. ¿Entonces? Han venido futbolistas que no hacen un solo punto, hay otros que nos meten una madriza. Ah, bueno, ok. Estamos con un refuerzo extranjero, un regiomontano que fichamos para esta gira de retas, se llama Oscar Burgo. Sí, y Di Stéfano, pónganme el Di Stéfano, porque me ha pedido Oscar Burgo y Di Stéfano, y aquí pesa el Di Stéfano. No, inventado como el pinche de Nidis ese. Sí, sí, la saeta rubia. Luis Hernández, platícame a quién traes en tu reta este día. No, yo traigo pura calidad, traigo al guicho, a mi hijo. ¡Oh! Ese pelo se ve ahí, no es tan hermoso como el que tú usabas, güey, pero... Me si he levantado, me si he levantado. Tenemos a Martín Hernández, compañero mío en los rayados del Monterrey. Martín Hernández. ¿Eh? Con balón integrado y todo. Ya nos exhibiste. Y creo que va a perder por default porque era de cuatro. No llegó... No, no, no. Gracias por venir. Un momento, a mí me dijo, oye, te llevas a dos para que sean tres en la tercera. Entonces, a tu cuerpo. Vamos a ver la captura. Aquí llevo, no, pero esto sí. Bueno, yo también traigo a Manu Negrete. Venga, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad México, Abraxo. De los pocos equipos donde no jugó Luis Hernández. Sí, creo que es el único donde no jugó Luis, pero bueno, ni modo. Aquí tenemos a Carlos Alcido con retención del líquido. ¿Qué pedo, banda? Contentísimos. Estamos acá en los Monterrey. Vamos a pegarle. Bueno, muchachos, ya lo saben, ya lo has visto en los videos que son súper famosos a nivel mundial. Son diferentes ejercicios, cada uno con diferente puntuación. El acumulado de los puntos es el que le da el triunfo a uno o a otro. Comenzamos con esto que se llama el tiro al ángulo de la muerte. Valor dos puntos. En los ángulos de arriba nada más. Valor dos puntos. No, no trae nada. Bien, chaparrito. Bien, bien, chaparrito. No trae nada. No, no trae nada. Si no tienes amigos que sí sepan jugar, avísame. Mira, mira. Se están asegurando los tres y ya. Le hubieras hablado a Mayito. Venga, chaparrito. Venga, Martín. Dale, Oscar. Venga, venga. Con el que quieras. Con el que quieras, Oscar. No, güey. Mal, Luis. Va, va. Y no, pues ya vimos. Tírale. Es un Beatle. ¿Ya viste? Viene el vestido de John Lennon. ¡Aaah! Quítate, Pérez. Ahí la voy a tirar yo. Los primeros dos puntos para Luis Hernández. Bueno, ahora que sigue. Ok, 2-0. 2-0. Nos cayó la noche. Nos cayó la noche. Nos cayó la noche. Vamos a ver la luna. Sí, así pasa aquí en Monterrey. Pero vámonos ahora con el tiro al travesaño de la muerte. Crossbar Challenge. Vuelve a un punto. Pierna cambiada. ¡Aaah! ¡No! Eso nada más cuento. Eso es para los exfutbolistas. ¿Señora? Esto es para los exfutbolistas. ¿Señora? 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 No, los que siguen los gustan, güey. Pierna cambiada. Pierna cambiada. Pierna cambiada. ¿Qué tiene otro? ¿Qué tiene otro? ¿Qué tiene eso? Venga, te voy a enseñar. Mira, fíjate cómo le pega a Luis. No, no más. ¡Ay, mira, ya! Mira, mira, aquí vamos a sacar. A ver. ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, mira, mira! ¡Estás bien, pendejo! ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, mira, mira! ¡Esta, esta, esta, esta! ¡Está bien difícil! ¡Ay, bueno! ¡No me voy a sentir mal! ¡Venga, le fuerte, güey! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien, pendejo! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡No! ¡Ay, mi pendejo! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¿Te gusta de la chinga? ¡No! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, espérame! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Eres derecho? ¡Sí, sí, sí, soy derecho, güey! ¡Ah, güey! ¡Sí, güey, sí! ¡No, se sota de fin, macho! ¡A ver! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Señor! 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 ¡Sí, dale, dale, amigo! ¡Aaah! ¡Tómame ese! ¡Aaah! ¡Este güey no es zurdo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lo que sea, pero Luis y Pérez empataron! ¡Sí, eso es bueno! ¡Me vas alejando más, eh! ¡Es que está muy fuerte! ¡Venga, patrón! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bola! ¡Qué bola! ¡Qué bola! Oscar es ambidiestro, eh, por cierto. Si estuviéramos en un mundial de fútbol, ¿te importaría la técnica? Te valdría gorro la técnica. Sí, pero ya se hicieron las reglas y le ponemos de izquierda. ¡Yo puedo seguir pateando de puntitas! ¡Sí, sí, sí, sí! Me sale perfecto. ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Oscarito, este es tu show! Va. ¿De zurda? ¡Oscar! ¡Es ambidiestro! ¡Es ambidiestro! ¡Es ambidiestro! ¡Pero tiene dos zurdas! ¡Ja, ja, ja! ¡Por eso me pega con la derecha! ¡Va! ¡Sale Chaparro, eh! ¡Va, mira! ¡Ahí va! ¡Ey! ¡Oscar, venga, venga! ¡Oscar! ¡Venga, venga, Oscar! ¡Oscar! ¡Venga, venga, Oscar! ¡Feliz Pelais Show! ¡Marzo! ¡¿Qué dijo?! ¡Siendo bien, Guarumo! ¡Siendo bien! ¡Bien, bien! ¡Sale el enano, eh! ¡Pegundo tiro! ¡Nada! ¡Ay! ¡Saludos al jubilado! ¡Jajajaja! ¡Aaaah! 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 ¡Va a pasar! ¡Va a pasar! ¡La kla Missyapa mundial! ¡No vamos al mundial! ¡Y sigue el Tiro Olímpico de la Muerte! Duelo de rayados, sí, porque Manuel Negrete tiene sangre rayada. A ver, Martín, ¿qué traes? Platícanos las credenciales de Martín. De medio, medio por derecha. Segundo tiro de Manuel Negrete. Manu Negrete la cara de fútbol, impresionante. Sí estoy preocupado, porque era una de las cartas fuertes de nuestro equipo. Y lo estoy viendo flaquear. ¡Gol! 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 Y no traes agua. No tendrá. ¡Gol! 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 ¡Gol No, pero si le estás dando con miedo, no hay bronca, ¿eh? Dale, te estoy viendo que le estás dando con miedo. Últimas impresiones. No, no hay. ¿Cómo se siente? Vive sin drogas. ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Tiene miedo! ¡Festeca como el Boca! ¡Vamos! ¡Ya volvemos! ¡La poderosa! ¡Matado! ¡Vues lo de...! ¿Qué es eso? Es, mira, es Mario Aguilar contra Paco de Miguel. Haz de cuenta que es Oliver Bierhoff. Ya. ¿Qué es eso? Nada, no trae nada. Ponte la de Yondu mejor. ¡Vamos, perro! Es un papucho. Y te está ahí, que trae más cuadros. Y que trae más cuadros, a ver que trae más cuadros. Eso me prende. ¿Van a lavar su ropa, muñecas? Venga, Oscar, no sé qué estás haciendo. No sabe, no sabe. ¡Matador! ¡Matador! Oye, a ver, pónganse otra vez juntos. Mira, las lavanderas Nueva Generación. ¡Sobres! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Sóplale! ¡Oy, cabrón! ¡Ja, ja, cabrón! ¡No, cabrón! Les tengo otro reto super cabrón. Este se llama... ¡Pase de precisión del infierno! Desde la media cancha, gol sin que bote antes. Checa esto para que se motive, Luis. Ok, ok, ok. Ok, ok. ¡A ver, ustedes par de tres! ¡Micro, micro, micro! ¡Ale, ole, ole, ole! ¿Quién está? ¡Tírenle par de tres! ¡Ay, me despito! ¡Dale, Monty! ¡Oy! ¡La voz de miña, la voz de miña! ¡Buen! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Así dijeron que era la regla! ¡Así dijeron que era la regla! Perdón, es que... Las montañas. ¡Ay, que la caga! ¡Bote, bote! ¡Bote! ¡Bote, no bote! O sea, ¿ya? Ah, ¿estoy estorbando? Ah, perdón. ¿Cómo? ¿Cómo vamos? O sea, ¿cómo? O sea... Se desmayó, espérame, se desmayó. ¿Estás bien, Alex? Es que sabes que las montañas nos están afectando muy, cabrón. Perdón, güey. Pero ve a Óscar, güey. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Votó antes! ¡Votó antes! ¡Votó antes! ¡Uy, cabrón! ¡Venga, venga, Pérez! ¡Venga, Pérez! ¡Venga, Pérez! ¡Venga, Pérez! ¡No mames! ¿Qué estás haciendo? ¡Venga, Martín! ¡Ves! ¡Te dije! ¡No! ¡No! ¡Se contagia! ¡Se contagia! ¡Se contagia! ¡Se contagia la enfermedad de Pérez! ¡Eh! 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 ¡Déjalo! ¡Eh! ¡Qué pedo! ¡Me están pegando! ¡Venga, Pérez! ¿Qué se hizo, Pérez? ¡Eh! ¡Ah! ¡Venga! ¡Mira! ¡Te voy a decir una cosa! ¡Dale! ¡Ya, la primaria! ¡Ganamos! ¡Para, para, para, para! ¡Fuera! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Y tal cual! ¡Una la silla! ¡Dijo de ti y grito! ¡Ahhh! ¡Cale! Puntos al doble el siguiente que llama el tiro al aro giratorio de la muerte. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No entró! ¡No entró! ¡Vengan a ver el bar! ¡Vengan a ver el bar! ¡Ahhh! ¡Hurribe! ¡Al contra ese! ¡Al contra ese! ¡Oscar Burgos! ¡Se da! ¡Bien, bien, bien amigo! ¡Bien! Venga, Wichito. ¡No! ¡Híjole! ¡No mames, güey! ¡Coper, coper! ¡Ay, ay, ay! Ya se acercó más. Duelo de carteras. Último duelo de la noche, señoras y señores. Señor Alex Montiel, se está jugando el penthouse en Santa Fe, Ciudad de México. ¿Es el último? No, el matador no trae nada. Ya trae sueño, ya trae sueño. No, ya, ya es temporal. Ya, ya se me ha cansado el matador. ¡Es con las dudas! ¡Es con la curda! ¡No, no, nada! ¡Están tirando como yo! ¡Nada, nada! ¡No lo puedo creer! ¡Venga, ahora les han matado! ¡Ganaron los matadores! que arrastrada vinimos a Monterrey a que nos empinaran me siento muy triste estuve practicando todo el mes nos ganó el goleador histórico en mundiales como le voy a explicar a Carolina que perdimos no te va a dejar entrar a la casa a Carolina ni le toco Luis Hernández ni sabe quien es el del tiktok si le toco muy bien excelente muy buenos esfuerzos de ustedes se pueden preparar el próximo año el próximo campeonato aquí los esperamos viene la parte de la cascarita donde les ponemos un baile bueno Luis muchas gracias te vamos a ver en el mundial seguramente de alguna u otra forma en el Qatar espero que en la cancha espero que en la cancha porque no mames si no no hay ojalá oye y ojalá nuestra selección haga un buen papel eso es lo importante que queremos que esta camiseta brille en el mundial en el Qatar gracias muchas gracias y a todos los cuates Oscar Burgos gracias mis hijos querían verme ganar mi esposa me quería ver ganar si siento feo y no más me ganó Luis Hernández y pues soy fan de él no más por eso no más por eso lo aceptas lo acepto tú que tienes que hacer igual que si me puede etiquetar en Tik Tok para subir de seguidores me gustaría todos hicimos puntos nos podemos ir o sea solamente me siento bien por eso porque no vine en vano al menos vine a Monterrey a hacer un tiro ya te vas Luis ya no quieres darnos el castigo de la muerte hoy no hay castigo no hay castigo bravo no te creas no te creas castigo de la muerte y nos vamos una dos ándele wey Cos by ya fó a 啊 ah a a a a a a Venga, Wicho, venga. Segura, segura. ¡Ah! ¡Tiene que irnos! ¡Tiene que irnos! ¡Repetimos! 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 ¡Repetimos!